¡Uh! ¡Lauti! ¡Lauti, que esta es tu vieja, Lauti! ¡Vamos todos! ¡Ahí va! ¡Lauti, que esta es tu vieja, Lauti, que esta es tu vieja, Lauti! ¡Lauti, que esta es tu vieja, Lauti, que esta es tu vieja, Lauti! ¡Lauti, que esta es tu vieja, Lauti! ¡Dale, Bruno, dale! ¡Bien, Piscu! ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Bruno! ¡Dale! ¡Dale, Piscu! ¡Dale, Piscu! ¡Anda, Piscu! ¡Anda, Piscu! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Nada, nada, nada! ¡Dale, pico! ¿Listo, Chacoro? ¡Muy bien, Santi! ¡Aquí bien, pico! ¡Dale, pico! ¡Mira abajo! ¡El nesco debiendo, en un punto de horror, en un rato de... ¡Pip! ¡No! ¡Bien, pico! ¡Bien, pico! ¡Bien, pico, coño! ¡Bien! ¡Bien, pico, coño! ¡Bien, pico, coño! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, Santi, bien, Santi. Dale, Bruno. Dale, Hizo, dale, Hizo. Bien, Bruno. ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Bruno! ¡No! ¡Dale, Sol de Mayo! ¡Dale! ¡Juegue, Sol! ¡Juegue! ¡Bien, Santi! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, Sol! ¡Dale! ¡Bien, Bauti! ¡El Codito! ¡El Codito! ¡Bien, Bauti! ¡Dale, Piku! ¡Vamos, dale que jugamos a la pelota nosotros! ¡Dale! ¡Juegue! ¡Nada! ¡Nada! ¡Dale, Sol, dale! ¡Bien, Bauti! ¡Uno gire, Lauti! ¡Uno gire, Lauti! ¡Lácter, Santiago! ¡Bien, Piku! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Sandy! ¡Bua! ¡Bua! ¡Sol, dale! ¡Bien, Santi! ¡Dale, Sol! ¡Dale, Sol, dale! ¡Bua! Fue el sol, fue el sol, fue el sol, fue el sol. Fue el sol, fue el sol. Fue el sol, fue el sol. Fue el sol, fue el sol, fue el sol. 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 Fue el sol, fue el sol, fue el sol. Fue el sol, fue el sol, fue el sol. Fue el sol, fue el sol, fue el sol. 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 Fue el sol, fue el sol, fue el sol.